Salió Ardolardiano con su chivichana Tesla, hijo conciencia número 36. Ardolardiano, hoy estamos aquí para reaccionar a la chivichana de Ardolardiano, la chivichana Tesla. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando Boberías. Síganme en mis redes sociales, comparte el contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias, está por allá abajo y me puedes apoyar y muchísimo para continuar creciendo en esto que es. Pues señores, sin más preámbulos, vamos directo ya a reaccionar a la chivichana Tesla, rap conciencia número 36 de Ardolardiano. Vamos para allá. El beat está durísimo. Vamos a escuchar. Soy un maestro en esto, demuestro el nivel. A quien le gusta la banana aquí, pa' que me la vele. Soy un maestro en esto, demuestro el nivel. Y a la parte de la banana es chucho, seguimos. Le duele que me revele y no anhele salir por tele y que el respeto de la calle no se pueda mandar por celes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a repetir ese pedacito. Vamos a darle una botica atrás. Le duele que me revele y no anhele salir por tele y que el respeto de la calle no se pueda mandar por celes. Efectivamente. Vamos a seguir. Cada día vivo esto, lo trabajo con más ganas. Me perdí en la poesía, ya no escucho la campana. Vuelvo abrazado a un lápiz, despierto en un renglón pana. Yo escribo como si me estuviera 30 semanas. Este tipo está fuera de liga, señores. Definitivamente por eso está en la posición en la que está ahora mismo. Porque es que le fluye. No hay nada forzado ahí en lo que está haciendo Ardo. Las rimas le salen de tal manera y las comunica de una manera como pocos. Es decir, muy pocos raperos son los que transmiten de esa manera. Hay raperos especialistas en rima, en consonante, en asonante, en todas estas cosas del rap, en lírica, qué sé yo. Pero a la hora de transmitir, a la hora de tú transmitir algo, a veces se les hace un poco más difícil. Y a Ardo eso le fluye de manera natural. Vamos a ir escuchando. Microphone check está caliente la manteca de una mamá. Somos chef, fécup, fríquen, hackee, con chico. Ah. Círculo de fuego con mil libros en su biblioteca. De una niña endemoniada adentro, rompiendo muñecas. Escuchando la lírica, ¿no? Y las metáforas que usa. El tipo está fuera de lí. Vamos a ir. Con mi rocío. De lava los rocíos. Los de huevos. Porque está en mi instinto de membrar ansío. Ya. Más que pánico, un columpio sin cadena. Jaspasí, un río de sangre corriendo por dentro de los ojos míos. Déjense abuso. Dejen el abuso con el buzo. Es que tú te pones a escuchar esto y después comparas con otras cosas. Y tú dices, coño, la diferencia es tan grande, es tan abismal. La manera de decir, no solamente de decir, sino las ocurrencias. Escuchen esto. Un río de sangre corriendo por dentro de los ojos míos. Un río de sangre corriendo por dentro de los ojos míos. Es que, ¿a quién se le ocurre eso? A Ardolardiano Namaser. Que ya escuché el disco, lo quiero escuchar en varias ocasiones más. Porque hay canciones espectaculares. En el disco Ciclos de Ardolardiano, si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas lo más rápido que puedas y lo escuche. Porque no tiene desperdicio. Y se lo he enseñado a gente que no saben de rap. O gente que no son seguidores del rap. Y les ha encantado también. Es decir, que como música popular funciona perfectamente. Vamos a seguir escuchando a Ardolard. Emboco las palabras con orgullo, las pronuncio. Le pongo todo el empeño a mi sueño, jamás renuncio. Ese es abuso. Me estoy rapeando en YouTube hasta los anuncios. Y hasta mucho abuso ahorita voy yo mismo y me denuncio. Este fue el contigo que nosotros compartimos con un programa que dice estoy rapeando en YouTube hasta los anuncios. Es decir, este es de las personas que rapea todo. Yo me imagino que él en su casa, donde quiera que esté, trate de asociar todo lo que respecta a su vida con el rap. Porque a mí eso me pasa con los mismos anuncios y la locución. Yo soy un locutor frustrado. Yo siempre he querido hacer anuncios. Anuncios grandes, por ejemplo. Estreno este 8 de enero por HBO. Yo siempre he querido hacer ese tipo de cosas. Soy un locutor frustrado. Pero igual sé de lo que está hablando porque cualquier cartel que veo, cualquier cosa, lo digo como si fuera hacer un anuncio. Y en este caso él rapea todo lo que se encuentra. Es que lleva el rap en la sangre. Vamos a ir escuchando. Estuvo metido en candela en más de una ocasión aquí en Cuba. Es decir, antes de montar avión ya estaba montado en una patrulla. A la gente que dicen que Ardo aquí no dijo nada. No quieren cambiar la historia, que saben que no es así. Vamos a seguir viendo. La realidad gracias a la imaginación. Díganme loco que yo sigo en mi realidad gracias a esto, a la mente, a la imaginación. Que la ha hecho a volar y gracias a eso puedo vivir la realidad. El tipo es un poeta. Definitivamente este sí es un poeta. Vamos a seguir escuchando. Escucha, el tipo no gusta. Yo sí, vamos a seguir. Yo no busco Grammy ni premio. Yo estoy aquí porque esto me nace, porque disfruto hacer esto. Fíjense que él no está buscando reconocimiento. Él lo está haciendo porque le nace hacerlo. Ahora, si viene reconocimiento y viene money, por supuesto, bienvenido. Vamos a seguir. Efectivamente. Ya. De la. Vamos a seguir. Ahí se está refiriendo a todas las personas que están tratando de desvirtuar el legado de los aldeanos y están tratando de decirle todo lo que sabemos ya que le han dicho en todos estos días. Que tiene relación con la familia de los castros y todas estas cosas. Y hay muchísima gente. Es como una campaña inmensa que hay de descrédito a la figura de Ardo el Ardeano y, por supuesto, de los aldeanos. Vamos a seguir. Con esta invasión de Chivas, más que claro, lo han dejado. Que en Cuba ha tenido que emigrar hasta el Estado. Sin palabras. Vamos a seguir. Con mi grano de arena contribuyo. A mí nadie me hizo presión. Lo digo con mucho orgullo. Andela. Porque este nunca fue realmente el bando de lo suyo. Puro Paripé. El 11 se cambiaron por embullo. Está durísimo el rap de la chivichana, ¿no? La chivichana Tesla. Duro, duro, duro. Mira, me erizo a escuchar a este tipo. Vaya para el carajo. Vamos a seguir. Vamos. Ustedes quieren dar sin recibir. Y esto aquí no es Disney World ni se anda. Yo candé la serie. Viendo la mezquilla o de barranda. A mí nadie me manda. Aguántense entre ustedes, no hay baranda. Ya. Aguántense entre ustedes, que no hay baranda. Qué clase de tipo más loco es este ser. Lo que más me gusta es que escribir. Soy en sí, no creo en bando ni en banda. Soy en sí, no creo en bando ni en banda. Es decir, yo no creo en nadie. Lo mío es escribir, lo mío es rapear. Vamos a seguir. Lo mío es orgánico, sin tanta propaganda. Repito, aguántense entre ustedes, no hay baranda. Efectivamente, orgánico totalmente. Aquí no hay invertido un peso para comprar live, para comprar seguidores. Nada que ver. Igual que este canal. Esto es totalmente orgánico. Además, yo no tengo un peso para comprar ningún seguidor. Vamos a seguir escuchando. Volao, volao. Aguántense entre ustedes, no hay baranda. Estas son del tipo de canciones que uno escucha y le da deseo de mirarla para atrás y volverla escuchar y volverla escuchar y volverla escuchar porque está fuera de liga. Ahí se acaba ya. Espectacular. Esta es Chivichana Tesla. Real conciencia número 36 de Ardolardiano. Creo que lo he dicho todo a lo largo del video. Aunque pudiera argumentar y ahondar muchísimo más en la genialidad de este tipo. Pero ya tengo un montón de programas donde hablo de eso. Si no has visto todos los programas que tengo de Ardolardiano, están aquí en mi canal. Y vuelvo a repetirle a los haters. Yo hablo aquí de lo que me sale. Esa misma en un pan. Pero por supuesto, yo hago esto para la gente que me lo agradece, la gente que les gusta esto que yo hago. Para todas esas personas que me siguen, para los que me dan like, los que me comentan, muchísimas, muchísimas gracias. Y sé que todas esas personas comparten el mismo criterio que yo. Que saben que este tipo es un genio del rap. Díganme ustedes qué creen en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí. El botón de súper gracias está por ahí abajo. Ahí me puedes apoyar y muchísimo. Y nosotros nos volveremos a ver en el próximo. Aunque le moleste con cojones a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. A dos o tres. Incluyendo a galleos, chismosos y chivatón. Nos volveremos a ver en el próximo Hablando Boberías. ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Gracias por ver el video.